muy buenas chicos bienvenidos a mi canal una vez más soy Márquez G bueno en este vídeo os voy a traer pues mi experiencia de uso con el Redmi Note 7 durante una semana la verdad es que ha sido complicada vale ya que he utilizado pues casi todo del terminal y había cositas que sí me han gustado y cosas que no me han gustado seguramente si tú tienes un Redmi Note 7 no estés de acuerdo me parece estupendo cada teléfono es un mundo y yo ya te digo que he estado utilizando lo pues eso no durante una semana semana y algo lo tengo que utilizar como teléfono personal porque ya dije en redes sociales que tenía el iPhone XS Max que le había salido como un píxel en verde en la pantalla y me había quedado sin él entonces pues he tenido que estar tirando con él vamos de hecho tiene mis aplicaciones las típicas que veis siempre en mis vídeos vale y qué pasa pues pues que me ha dejado un poco rayado entonces voy a comentar lo bueno que para mí son pocas cosas y después lo malo que sí que es verdad que tiene bastantes por lo menos a mi parecer o mi unidad vale lo bueno el diseño el diseño me encanta el diseño ya lo enseñé cuando hice el unboxing es de lo mejorcito que hay yo creo que si tuviera que quedarme con un diseño me quedaría o bien con este o bien con el diseño trasero del Mi A1 pero claro porque porque se parecía el Mi A1 a los iPhone 6 o 7 me lo recuerdo ahora bien y me gustaba mucho vale tenía estas típicas líneas que se vean aquí que hacían una especie de deporte de fútbol y me gustaba mucho el diseño los colores que tenía en negro era una pasada me gustaba muchísimo y cuando salieron estos colores así como degradados vale de azul que según como le dé la luz pues se ve de una forma u otra era una pasada me encanta yo cuando la vi ya sabéis tuve un problema a la hora de hacer el unboxing es que grabé el teléfono con el iPhone y luego lo devolví lo reseté y perdí el vídeo tuve que hacer un falso unboxing pero cuando lo vi dije es precioso o sea yo cuando lo veía en los vídeos era precioso y decía me mola muchísimo de hecho sabéis que he tenido el Termino 5 el diseño bueno estaba ahí vale tampoco es que fuese una pasada por lo menos la parte trasera y siempre he querido dar el salto del 5 al 7 un poco tarde llego sí que es verdad porque estaba un poquito con la cosita de no se nota mucho el salto de calidad o por lo no de potencia y demás y esperé un poco como no quería dejarme 400 euros en un terminal que iba a ser mi terminal secundario ya os digo porque tengo el iphone xs max entonces lo veía innecesario tener dos terminales tampoco es que youtube me dé para vivir para tener 500 gamas y decir oye pues lo utilizo todo y me da exactamente igual luego lo vendo entonces qué pasa con esto que estoy buscando como ese terminal calidad precio a ver cuál es el que cojo a ver cuál es el no sé estoy un poco ahí ahí sabes entonces pues tiré por este sabía que tenía mucho soporte de ron igual que tiene el poco fun pero el poco fun ya tiene pues su tiempito y sí que es verdad que el diseño poco fondo me va absolutamente nada la atención a mí tiene que llamarme todo el conjunto y al principio éste me llamaba mucho la atención me lleva pues por ver a la verdad es que la huella a la hora de desbloquear y bastante rápida vale después por ejemplo no sé si se va a apreciar aquí pero si le doy desbloquea súper rápido el face id o sea es es como una bala es instantáneo no sé si lo estáis viendo bien voy a ponerme así a ver si lo veis si lo pongo desbloquea súper rápido y una cosa que me mola muchísimo es que cuando estás en el coche ya sabéis que por ejemplo imaginaos que el cuadrado entero es el coche no yo estoy en esta parte con el volante y el teléfono está aquí colocado en el soporte del gps y yo simplemente con decir o en lo que google o simplemente darle a un botón que tengo que es bluetooth para cambiar de canciones nada más que se activa la pantalla me ve desde la esquina se desbloquea es una pasada de rápido o sea eso me encanta y siempre me ha encantado porque en el remy no 3 no miento el 3 no tenía el 5 el 6 que lo probé de mi cuñada y ahora el 7 es una pasada es una virguería es creo que va muchísimo mejor que el face id de apple el face id de apple tienes que terminar aquí y si no no desbloquea lo bueno que tiene que sí que es verdad que con poco brillo de la pantalla te lo desbloquea súper rápido y por la noche y en pocas condiciones de luz pero bueno aquí el face id se ha portado bastante bien bien otra cosa que me ha gustado muchísimo que subí un vídeo hace poco os dejaré una etiqueta por aquí arriba es la g-can la g-can me mola muchísimo pero el modo fotos el resto de los menú no me molan absolutamente nada no me gusta como hace los vídeos no me gusta el vídeo en 4k no me gusta el low motion no me gusta el modo nocturno simplemente me quedaría con el modo fotos y tiene un problema y es que no puedes utilizar el sensor de 48 megapíxel en la cámara o sea en la cámara nativa de miui si le das pues puedes poner el angular que tiene el segundo la segunda cámara entonces pues bueno se nota más a la hora de ampliar la foto los detalles y demás por si quieres no sé agrandar más la foto en ese sentido pero lo trae más de cerca entonces tampoco es que lo haya utilizado mucho pero sí que es verdad que bueno me hubiera gustado que hubiese tenido esa esa cosita qué pasa que esto no podemos achacárselo a miui ni a xiaomi ni a nada esto es un port y si no está habilitado pues no está habilitado es lo que hay bien otra cosa me ha gustado el sonido me ha gustado muchísimo suena bastante bien no es estéreo vale simplemente tiene el sonido por aquí abajo perdón vale y suena muy fuerte he visto mucho contenido tanto spotify como youtube como netflix y la verdad es que brutal tanto en auriculares como en el altavoz y las llamadas muy bien no he tenido problemas a la hora de escuchar ahora comentar otro problema que sí que he tenido las llamadas pero la verdad que es súper bien y después los juegos está jugando a acá la útil al mobile este que salió hace poco la verdad que he estado probándolo y bueno me mola muchísimo va bien va muy bien sí que es verdad que no van calidad hd ultra hd ello por ejemplo en el iphone xs más que es cuando lo empecé se ve brutal obviamente vale pues está a tope y es increíble se nota un poquito la bajada de calidad este sí pero a la hora de jugar tampoco es que haya una diferencia abismal no es como si te compras por ejemplo un monitor de 60 hercios a 90 vale entonces no hay tanta diferencia sí que es verdad que a lo mejor en el oneplus 7 o 7 pro creo que está a los 90 hercios seguramente a la hora de manejarse para los lados y moverse se volverá con más soltura pero que tampoco hay mucho manco en este juego y tampoco es que sea una ps4 vale ahora voy a ir con la parte mala que son bastantes bien la pantalla la pantalla es y con perdón la palabra lo peor que he visto en mi vida sea lo peor lo peor no estoy hablando de ángulos de visión ni brillo ni nada de eso la pantalla cuando estás escribiendo lo hice en el unboxing y es una cosa que sufre muchísima gente puede buscarlo en htc manía en xda y en los grupos de telegram cuando estás escribiendo no sé si se van si se va a notar y no sé si va a salir aquí a la primera voy a abrir las notas y voy a poner al revés porque se me tenía que cambiar el ángulo de la cámara cuando estás escribiendo la parte que menos funciona bien y ojo te estoy hablando con el teclado de google y el switchkey incluso flashkey se aprobe un montones es que esta parte que está aquí que es la que va desde la q a la a la que sería shift en el teclado y el 1 2 3 no va del todo bien o sea tú escribes por ejemplo mamá y se salta la cuando quiere y estás escribiendo cualquier cosa que tengo que utilizarla y se la salta es agobiante después una cosa que notado muchísimo es que del reino 5 al reino 7 la presión a la hora de toquetear es muy mala por lo menos mi unidad ya os digo yo no estoy diciendo simplemente el pulsar y te lleva la aplicación sino es que pareces que tienes que presionar más es como cuando dimos el salto por ejemplo los que tuvieseis el sony neov vale que yo lo tuve en su día había que presionar un poco más esas pantallas táctiles y cuando pasamos a las amoled ips etcétera simplemente pasando el dedo ya directamente entraba la aplicación pues es como una sensación muy rara es como si no fuese la pantalla al 100% sino que imaginaos que va un 70% entonces cuando haces el presionado tú notas notas que no va que tienes que ahondar un poquito más que no tiene como una precisión muy lisa muy fina de que le das y entra del tirón es una sensación mía y no tiene nada que ver con que tenga el iphone he probado el redmi no 6 pro y no tiene absolutamente nada que ver con el 7 por eso lo que me jode de todo esto es que siempre se habla en es que el terminal para 300 euros es que el terminal para 250 euros pero es que son 250 euros es que 300 euros vale una play a día de hoy y te dura siete años con mejores juegos o peores juegos pero es que te dura más y nosotros estamos cambiando cada año 300 euros un terminal si eres consumista entonces a mí me jode evidentemente vale te digo esto de este que me ha costado 200 euros como si mañana alguna review del mi 9t y veo muchos fallos y te digo es que para 400 euros que tienes es una mierda que espero que no pero bueno más cosas toques fantasmas yo esto es una cosa que me ha leído montón de veces en los comentarios de mi canal pero un montonazos de oye es que tengo la pantalla así y de buenas a primera pum se abre el reloj y eso son cosas rarísimas digo esto es que vais saltando de tutoriales en tutoriales yo que sea un mal flasheo o algo que no flasheéis o cualquier cosa y va la pantalla con una mierda o se os cae o la humedad o el sudor o lo que sea no tiene sentido ninguno o el modo bolsillo que muchas veces influye también y me quedaba todo loco porque digo a ver qué les respondo yo porque me nunca me ha pasado pues pasa me ha pasado en toda la historia desde que llevo de youtube con teléfonos me ha pasado de estar por ejemplo así y sin hacer nada ha hecho pum y se ha abierto spotify o pum y se ha abierto telegram y me quedas lento rayado digo ya ya te crea tu paranoia porque dices tú anda a lo mejor le da yo sin querer ya te vuelve tu loco pensando digo no no me suena de nada pero bueno decía no le echaba cuenta al principio y después al rato pum otra vez una cosa rarísima pero bueno después ya sabéis que yo soy muy fan de los gestos muchísimo pero tengo la nadpar puesta que son los botones virtuales de aquí abajo porque en el rey minove 5 subí un vídeo os dije cómo se usaban desde el minuto 1 que salió los gestos en miui que creo que se fue con el rey minove 5 o de los primeros que lo tuvieron y me encantaba sea la fluidez de tirar hacia arriba multitarea deslizar para los lados iphone por ejemplo tiene los mismos gestos o sea tiene el de llevar para adelante esa la multitarea o un toque te iba al menú pero los devolver no los tiene vale esto lo tiene miui y bueno y apk de terceros y todo rollo como las del one plus y todo rollo pero qué pasa que cuando ponías los gestos ya interfería con el teclado ya entraba en juego la parte que os dije de la zona de la a y la q entonces ya era una paranoia porque porque tú le dabas a los gestos y se te mezclaban tres cosas uno el volver dos el táctil que no iba muy bien por el lado derecho y tres el sweep del teclado o sea se juntaba una cosa que te daba hasta coraje y decía estuviera no puedo más después a la hora de darle a la multitarea vale a la hora de tu darle y darle a multitarea ese gesto no era 100% preciso y tenía las opciones en opciones de desarrollo las tres que vienen de animaciones quitada el cero y yo decía qué cosa más rara porque yo le daba y no iba tan ligero como esto o sea no iba tan tan rápido no le tardaba como hacer un scroll de hecho si quieres pongo los gestos y lo vemos así mejor no vamos a darle a los ajustes y ahora lo pongo en pantalla donde estaba esto pantalla completa y gestos vale a esto me refiero vale cuando hacíamos esto con los gestos es más es más lento y de vez en cuando mira salta la multitarea como quiera y antes ha salido el teclado y se te mezcla todo vale he tenido que cambiar el launcher de mi wii por el nova ya sabéis que siempre lo suelo cambiar porque dentro de las animaciones del nova puedes poner lo que vaya más rápido que la luz que se llama así y va como un puma el teléfono pero es que tiene que cambiar muchas cosas porque se quedaba incluso cogido el launcher de mi wii era como transiciones muy raras y eso está reseteado de fábrica he vuelto a utilizar mi flash y poner una versión completamente limpia o sea que os digo que a lo mejor es mi unidad vale pero que he quedado súper descontento con todo esto entonces los gestos me mataban muchísimo a la hora de hacer las cosas y mira que yo antes me desenvolvía súper bien con el remino 5 lo habéis visto en el canal que para adelante para atrás multitarea esto lo otro pero he visto que las animaciones del sistema van como muy lentotas y muchas veces se queda cogido a la hora de cerrar las aplicaciones una paranoia bien estoy viendo aquí abajo porque tengo aquí la chuleta porque son muchísimas cosas que sé que son muchísimas cosas que luego no te cuentan en los vídeos es muy bonito hacerte 500 planos del terminal decirte que iban utilizando lo una semana pero luego no te cuentan las cosas que hay pero bueno bien cosas que no me han gustado evidentemente es muy bonito si este terminal no fuese xiaomi el notch tipo gota vale queda fenomenal vale es muy bonito y yo lo digo soy de esas personas que tengo ya os digo tengo el xs max y no importa el notch y es bastante tocho y este que es más bonito es más finito pues oye mola la verdad que le falta a mi gusto aquí abajo ahora mismo no se ve porque no tengo el terminal cargando pero este reflejo que se ve aquí que es del foco imaginaros que ese es el led ahora no os lo imaginéis el led es así pero más fino imaginaros que cogéis una aguja de coser la mojáis en tinta blanca y hacéis un puntito en la pantalla ese es el led o sea es una verdadera mierda las cosas como son feo de cojones y no vale absolutamente para nada porque se enciende cuando le da la gana tengo todas las opciones activadas y no me mola absolutamente nada es aquí abajo y un micro punto o sea no se ve absolutamente nada yo para eso hubiera cogido donde está la cámara y alrededor le hubiera puesto un circulito de colores ya está solucionado apagar la pantalla sigáis teniendo la gota perdón por las huellas porque se mancha bastante pero tú tendría la cámara y te llega un whatsapp y se rodea la cámara de verde te llega un telegram se rodea la cámara azul tan difícil hacer eso yo que pagaba 20 euros más y hacía falta pero bueno para poner esa mierda yo no pongo nada no sé es como tampoco entender la cámara aquí abajo y hacerte un selfie apuntando con la cámara aquí abajo es un poco raro la verdad que al que le guste lo respeto pero que a mí no me gusta absolutamente nada entonces bueno vale después me pasa una cosa que seguramente pondré un clip ahora y es que cuando está subiendo un vídeo de youtube voy a por ejemplo a poner youtube para que lo veáis mirad si veis las esquinas donde está la esto que está aquí arriba las esquinas redondeadas de arriba vale está supuestamente la hora y el porcentaje de la batería son totalmente redondos lo normal vale o sea lo que debería de ser pero cuando pones un vídeo no es redondo es como un pico es como una cosa muy mal terminada y ahora mismo no se nota porque obviamente mi canal es de color azul y el tipo gota es redondo pero cuando pones un vídeo la franja queda por debajo del notch vale pero es una cosa a ver cómo nos explico que para que lo entendamos imaginaros que este es el tope del notch cuando pones un vídeo y aquí está el notch tipo gota vale pues no queda así queda como así y se ve un pico de oscuridad tú estás viendo el vídeo aquí abajo vale y estás viendo como una sombra aquí abajo este pico está muy mal hecho la verdad y es una cosa que me raya no sé muchísimo pero no podemos escudarnos siempre en que te me hablan de 200 euros y es lo que hay porque entonces nunca saldríamos ni avanzaríamos bien más cosas la velocidad siempre sabemos que las ron de miui ocupan muchísimo este es el terminal de 64 y 4 gigas de ram si vamos a la multitarea arriba pone que tenemos ocupados 2 gigas de 4 esto en un principio a mí no me preocupaba porque yo he tenido remy 9 5 tenía ahora no sabría decir si tenía 3 o 4 gigas la verdad porque estoy ya de tanto teléfono pero yo me acuerdo que aunque ocupase 2 gigas de ron iba como un puma o sea iba muy rápido era un cohete yo me metía salía entraba cogía entraba entraba salía y iba muy bien pero es que yo veo ese terminal y en velocidad os juro y no estoy hablando en teléfonos perdón en juegos que no noto una barbaridad imaginaros de cabeza vale imaginaros que el redmi no 5 daba 116 puntos de antutu y este da 170 mil os juro que no noto esos 50 mil para nada o sea serán juegos serán momentos puntuales que tengan una piezquita más de gráficos pero os juro que no noto que tú digas esto va fallado esto va esto va increíble cómo va esto de rápido os lo juro que no yo he tenido el redmi 9 5 la semana anterior cuando antes que tuviera el iphone y he tenido el mí a uno que le di a mi madre el anterior que tuve en el canal y he estado escribiendo y decía joder cómo puede ir mejor el a uno es que no tiene sentido y esto no va porque sea mi wii o sea android ni nada simplemente es la experiencia de escribir de abrir iba súper fluido y yo recuerdo que mi a uno tenía menos gigas de ram y yo decía no me lo creo como no me lo creía fui a una xiaomi mi store que estaba en sevilla y entré ya simplemente por curiosidad que fueron las fotos que compartí en el telegram y me dije oye oye pues voy a probar un redmi 9 7 a lo mejor en mi unidad había distintos había por lo menos dos o tres modelos y los probé os juro que todos pecaban de lo mismo a la hora de escribir los gestos lo probé todo porque mi novio me decía no sé serán todas las unidades iguales o serán puntuales o serán algo y decía a ver coge este ella cogía escribía y digo y ahora coge el del stand el típico que tiene el cablecito y se ponía y decía que no lo entiendo o sea es que no lo entiendo por el precio que tiene no lo entiendo de verdad y ahora tú te cogías un mi 9 t o cogías un mi a3 y yo hacía así papá va a escribir hacia joder es que escribí como te debía escribir es súper rápido y tenían todos el teclado de google así que es una cosa que no entendía por eso digo lo de la velocidad es un poco relativo porque en los juegos y que verdad que me ha ido bien en asfalt me ha ido bien no en full hd porque es imposible o sea en full de gráficos el model combat también lo probé el duty que seguramente saldrá un vídeo ahora o después a medida que vaya hablando del duty y la verdad que en ese sentido bien la experiencia ha sido buena en los juegos pero luego en el sistema o sea no me puedo llegar a creer que el juego si vaya bien y fluido pero luego a la hora del sistema tarde en entrar en los ajustes tarde eso me molesta porque yo sé que he tenido la ron de fábrica del remino 5 cuando estaba trasteando y no he sentido nada cambiaba a xiaomi eu por por más tonterías de personalización y cosas de esas sé que esto seguramente le cambio la ron le pongo la eu y se solucionan casi todos los problemas pero como estaba en garantía con amazon tampoco quería jugármela que me dijese amazon oye mira que no te puedes cambiar terminal que te lo comes con papá y ahora yo poner la eu y decir oye esto no va bien ahora o no me gusta como va entonces si ha jugado un poco que hacemos no bien más cosas el gps está utilizando el gps yo actualmente estoy en cadí y estoy en jerez porque voy últimamente a esto del ikea a comprar cositas y demás y es un trayecto pues sus media hora 40 minutos no se lo quita nadie entonces puse el gps de hecho iba a grabar iba a grabar un vídeo el terminal puesto en el coche y grabando con el iphone xs max un plano para poner el gps pero quise poner el ikea de jerez para ir para allá y le daba a la precisión que no sé si pasará ahora pero le va a poner el gps y me decía que no o sea me decía que yo le daba alta precisión y se quitaba alta precisión y se quitaba he utilizado web maps he utilizado wace he utilizado sigit y nada no me buscaba ni reiniciado en un terminal ni nada no estoy diciendo que no funcione nunca seguramente sea un fallo puntual sí que me suena de haberlo escuchado en otros terminales tampoco le eché mucha cuenta porque no era tanto de gps pero sí que es verdad que yo le daba no sé si va a pasar ahora obviamente voy a buscarlo porque a ver esto estaba que claro ahora busca todo esto a ver porque el teclado es cortito ubicación no acceso a la ubicación esto acceso a la ubicación yo le daba aquí vale y por defecto siempre suelo tenerlo en solo dispositivo para que consuma menos vale después está ahorro batería simplemente para lo que van aquí usa wifi y redes datos móviles para determinar la ubicación y tenemos alta precisión que es para que vaya como un cohete y te redireccione muy bien entonces yo le daba a alta precisión y lo estáis viendo ahora vale yo le daba aquí y se cambiaba le daba aquí y se cambiaba hacía como un intento y no se activaba da igual que ahora no tenga la sin tenía la sin y no tenía la sin y me pasa bastante igual entonces es una cosa que me ha rayado no puedo utilizar el gps y he tenido que tirar siempre del iphone entonces no sé qué pasa tengo todos los permisos obviamente dados y lo típico de siempre y no he podido así que es una cosa que me quedaré con las ganas de saber cómo va el gps seguramente vuestra unidad vaya bien sin problemas diréis a ti te han vendido un teléfono no sé esto no es un xiaomi rm 97 esto es un xiaomi emi 7 esto no es ni de xiaomi he comprobado el email vale y si es original y vamos que esté amazon y todo rollo o sea pero entonces pasan estas cosas la batería tengo muchas capturas aquí de la batería ya sabéis que cuando xiaomi en su twitter sacó este terminal decía que era una pasada la batería que duraba no sé cuántas horas presumía muchísimo era una barbaridad en redes sociales cada dos por tres quieres batería redmi quieres batería oye redmi batería batería es redmi que hemos sacado redmi yo está jugando al mobile está haciendo vida normal con telegram instagram twitter etcétera y a mí personalmente no me ha durado más de ocho horas de pantalla estoy hablando días en wifi y días con wifi y datos con wifi datos se me hacía unas cinco horas seis sin juegos y en wifi sí que es verdad que llegaba a siete horas pero ahí queda mala cosa nunca ha llegado ni a ocho ni a nueve ni a diez vale no sé qué pasa yo sé que el reino 5 mío en su día por lo menos los primeros meses me duraban nueve horas ya con las actualizaciones pues seguramente más aplicaciones que tengas abiertas el brillo el youtube conectado esto lo otro siempre va a menos pero yo no he notado una barbaridad qué pasa la jugada es que ahora te metes en el twitter de xiaomi y harás el raimi note 8 el que tiene una batería bestial te comprarás el 8 dará las dos tres primeros meses nueve horas de pantalla tienes a las pantallas meterán dos actualizaciones y te durará siete horas y al final tendremos 50 mil miliamperios aquí que esto es esto cualquier día el terminal será esto es un cuadro de esto del ikea tendremos una batería así de gorda y el terminal seguirá dando cinco horas y tendrás que desactivar bluetooth gps todo eso es una cosa que no entenderé pero claro siempre podemos decir es que para 200 euros lo típico pasará un 40 años y diremos que para 200 euros es lo que hay bien más cosas wifi y datos y esto es una cosa que nunca suelo quejarme vale nunca veréis un vídeo mío decir oye pues el wifi se cae o se cambia tal y cual pero aquí hay una cosa que me ha pasado muy rara y es que se desconectaba el wifi salían los datos wifi y datos o sea era una cosa muy rápida no estoy hablando una cosa de wifi 10 minutos se te conectaba se conectaban los datos otros 10 minutos no no era como se quita ponen se quita ponen se quita ponen y es una cosa que me dejó bastante rayado porque no me ha pasado nunca ningún terminal y no estamos hablando de cuando se te cae el router y estás jugando entre una conexión y otra me ha parecido muy raro después el rango del wifi me ha parecido muy cortito yo ya tengo controlada las zonas de mi casa donde el wifi llega bien o hasta donde tengo el límite y yo por ejemplo antes tenía el Redmi Note 5 esto es una habitación un pasillo que hay la cocina y un patio interior que hay entonces hasta el patio interior con el Redmi Note 5 y con el iPhone me da el wifi si yo paso de la puerta de la cocina al patio interior que tengo en esta transición de puerta cocina ya se desconecta el wifi y ya sale los datos tiene un poco menos de rango y estoy conectado en el modem en la banda 5g del wifi no lo sé vale ya os digo que lo he notado menos potente pero bueno una cosa que no he dicho de la pantalla que es que ya os digo que me estoy liando aquí con tantas cosas es que el brillo si me ha gustado el vídeo es de lo más bueno que tiene respecto al Redmi Note 5 Redmi Note 5 era en exteriores muy triste en brillo había zonas que daban mucho el sol por lo menos en Sevilla que no era un sol era un meteorito y tú te ponías así y decías joder y ponías la mano porque muchas veces no veía y en este no en este se ve perfectamente pones el brillo a tope y se ve espectacular una puntuación quedó o sea una puntillita bien más cosas el altavoz de las llamadas hay veces que yo he escuchado muy bien y mirad que no tengo ni 5g esto que está haciendo ahora mismo ni tengo volte que son las llamadas en hd ni nada con los auriculares me han escuchado y los he escuchado estupendamente siempre vale y no simplemente con los que yo utilizo del iphone sino también con los estos de diadema de la play porque siempre está probando distintos con los bluetooth estupendo el problema me ha venido cuando tengo que utilizar el teléfono sin nada vale sí que es verdad que había momentos en los que si me escuchaban y hay momentos en los que no me escuchaban hay momentos en los que tenían más cobertura y los que tenían menos cobertura y eso que siempre voy a full 4g con lowe pasé captura a lowe por si hay problemas de ello me miraron unos parámetros y sus cosas y estaba estupendamente tenía las cuatro barras de cobertura bien y no sé me iba al patio que es descubierto y por interior y decía yo qué pasa aquí que no me escucha entonces muchas veces tenía que colgar y volver a llamar porque era un caos vale entonces imaginaos que de 10 llamadas me pasaba 3 4 veces entonces es una cosa que por lo menos mi unidad ya os digo a mí me ha pasado y verá que nunca suelo quejarme estas cosas bien actualizaciones si te vas a comprar este terminal porque tenga actualizaciones desde que yo lo tengo desde hace una semana y pico no he recibido ninguna yo por lo menos esa semana estamos a 15 de octubre si no recuerdo mal mañana día 16 empieza a llegar miui 11 oficial no sé si bajo android 9 o android 10 no lo sé no lo he mirado muy bien porque me estaba más pendiente a sacar lo bueno lo malo no he llegado a mirar seguramente pues os pondré luego aquí un título un rótulo de si es bajo android 9 o android 10 hay muchas cosas a solucionar vale y esta es la más grave por lo menos a mi modo de ver y es los iconos los iconos de de notificaciones yo no sé si es un problema general de todos los dispositivos intuyo que no porque he visto por ejemplo el oneplus he visto los samsung galaxy he visto que salen las notificaciones arriba y ya está yo no sé cómo jugará apple en este caso a la hora de poner por ejemplo notificación que no salga el icono arriba al lado de la fecha y cosas de esta vale no sé si es que es una cosa generalizada de not es una cosa puntual o es una cosa que no lo sé no sé si aquí tiene que interferir pues simplemente los que ponga me da igual que lo pongas en la esquina en medio en grande en forma de v me da exactamente igual xiaomi que he tocado con noche con ron de serie ha tenido problemas con los iconos sí que es verdad que me habéis dicho un montón por twitter por telegram oye yo tengo un mi 8 un mi 9 y 9 pasa seguramente hayan salido actualizaciones y no pase estamos hablando de un teléfono gama media a un teléfono gama alta como puede ser un mi 8 un mi 9 etcétera no sé si tiene la misma importancia actualizaciones o el mismo enfoque a decir oye pues esto tiene que ir perfecto porque esto es una pasada yo recuerdo el motorola moto g os olvidéis es un maquinón que a cada fallo que tenía se hacía a través de reddit una lista y lo solucionaban y mantenía absolutamente todo la cámara las funcionalidades de la calculadora el reloj o sea era se actualizaba absolutamente todo más las aplicaciones de motorola esto es una cosa que me moló muchísimo que pasa que era un boom de teléfono era una pasada era una revolución porque fue una revolución cuando salió y había mucha atención y a la gente le moló muchísimo tuvo muchas ventas y es una pasada eso no simplemente viene arraigado al teléfono va bien bien arraigado que el teléfono se actualiza está en constante atención por así decirlo entonces es una cosa que te gusta y ya de boca a boca va haciendo mucho y al final lo tuvimos muchísima gente que creo que fue de lo más alto que tú ven en el canal en cuanto a visitas por esa parte xiaomi ya sabéis que no para sacar terminales de hecho seguramente cuando esté reproduciendo tú este vídeo en tu casa xiaomi haya sacado 50 terminales nuevos y éste ya pues queda obsoleto y irá por el redmi no 17 vale porque es que no para sacar terminales no estoy diciendo que sea ni bueno ni malo pero sí que es verdad que me raya el simple hecho de decir oye tantos terminales y luego no hay actualizaciones aquí pasa algo entonces eso me raya muchísimo pero bueno ya os digo es lo que hay y ahora mismo pues bueno es lo que hay entonces cuando tú te vas a ajustes voy a poneros el apartado ajustes notificaciones aquí en ese apartado ajustes y notificaciones tienes un apartado que digo se llama dónde estaba bueno espérate que estaba antes no sabe qué habrá pasado con él era notificaciones llevo un lío llevo un lío si en notificaciones y barra de estado pues se ve que ya no está vamos a ver pantalla bloqueo vale había una opción que ya no está que la habrán desactivado porque y si la han desactivado ni me he enterado en la cual decía que si querías mostrar los iconos aquí arriba qué pasa que cuando te llegaba un whatsapp o un telegram salía durante tres segundos y se quitaba literal tres segundos salía el icono pum y se quitaba y decía pues vale entonces me tuve que bajar una aplicación que se llama notification for mi vale lo vi a pedro de new droid que la recomendó yo no sabía que esto era un problema y dije oye pues mira voy a probarlo vale es más hizo una review de la aplicación bastante importante y la estuve probando no sé si la tendré por aquí bueno hay varias no no te es también que la puedes poner tiene su parte gratis y su parte de pago entonces pues bueno ya tú luego toqueteas donde quieres poner el la notificación qué pasa que si la pones en este lado tú dices oye guay pues vale lo dejo aquí y ya está fuera te sale whatsapp pero si pones los cascos se te amontona whatsapp telegram y los cascos si lo pones en la derecha se te amontona mejor modo avión con algo más entonces dices tú y para qué para qué quiero la aplicación si me pongo el despertador y el silencio arriba y me salgan dos iconos se van a mezclar uno con los otros era una locura desactivabas lo que viene de serie los ajustes ponías esta aplicación y tarde o temprano se te juntaban los iconos luego la aplicación sí que es verdad que bueno se agradece obviamente el esfuerzo pero si te metías por ejemplo si tú pones los iconos en blanco y te metes en el navegador en vía por ejemplo que tiene la parte frontal de arriba en blanca los iconos ya no sabían no cambia no es automático no es como un sistema que si estás en una pantalla negra salen blancos y estás una blancos en la pantalla negra entonces está un poco limitado y luego tuve problemas con el tema cuando lo configuras a la hora de arrancarlo te dice si quieres un tema predeterminado o si quieres un estilo nuevo yo puse nuevo porque nunca lo ponía y dije oye pues mira pues lo pongo y ya está qué pasa que cuando me dan whatsapp y telegram aunque tuviera todas las opciones dentro de whatsapp y de telegram que me salieran en la pantalla bloqueo no me salían tuve que cambiar al tema original y así me salían las tiritas míticas para tu abrir y quién te hablaba detalles bien y esto es una cosa que es bueno yo creo que es bastante determinante hay gente que yo por ejemplo con el iphone ya no tengo los iconos sino que directamente tengo que bajar la barra y leer las notificaciones yo no lo noto tanto vale si no hubiera tenido un iphone pues me jodería bastante más pero sí que es verdad que cuando lo utiliceado como teléfono personal y se me olvidó un poco el iphone he dicho hostias han hablado no han hablado claro el led de notificaciones este de abajo ni iba tocaba la pantalla no me salía la notificación y decía cosa más rara cuando desbloqueaba si tenía el icono arriba y decía todo amontonado decía era un caos la verdad no era nada intuitivo me molestaba muchísimo y digo mira pues ha salido así y es lo que hay bien y para terminar perdonar el perro porque estas horas ya es su hora feliz y yo tenía yo tengo muchos dispositivos bluetooth de aquí no se verán pero aquí al lado de un monitor cosa de una tele grande que tengo tengo dos altavoces bluetooth tengo los una invitación a los airpods de apple tengo el bluetooth del coche tengo un mando bluetooth también el palo del selfie bluetooth y yo por ejemplo cuando lo sincronizo con el iphone o con el remy 95 cuando lo tenía perfecto o sea yo me metía en el coche le da un botón pum y ya del tirón entendía que ese botón estaba asociado a ese perfil y del tirón ya lo ponía yo hace bastantes meses subí una aplicación para auto reproducir spotify cuando tú por ejemplo te entrabas en el coche directamente detectaba el bluetooth y te ponía spotify aquí no no sé por qué pero no me ha auto reproducía el bluetooth con el spotify entonces es una cosa que perdí tenía que no perder el tiempo pero sí que verdad no distraerme en carretera pero sí que echar un poquito más de tiempo a la hora de montarme el coche meto la llave tal y cual y decía pero por qué no se está configurado 100% me tiene que meter spotify darle al play y colocarlo sellar sellar el soporte y ya conducir eso todos los días con el remy 95 y el iphone entraba del tirón y ya lo reproducía entonces te molestaba bastante bueno yo creo que básicamente quitando eso no sé qué deciros más yo creo que he toqueteado todo sí que es verdad que bueno como digo parte positiva habló el diseño y habló solamente absolutamente de todo la cámara bien posicionada claro el relieve es lo que no mola nunca vale no entiendo el por qué no se busca en la vida para dejarlo incrustado quedaría precioso la huella muy bien en los botones no bailan ni crujen ni nada el diseño tampoco es el diseño es precioso y si fuese de todo las notificaciones todo sea sería una barbaridad pero yo creo que el problema real de este dispositivo aparte todo lo dicho es la pantalla hay hasta donde yo sé dos tipos de pantalla está la tiana que ya se compartió también con el remy 95 y había una chenua chenua una cosa así no la cantante vale porque ya tiene su vida chenua o una cosa así era yo tengo esa y mi cuñada tiene el remy 97 el mismo modelo he comprado de amazon y demás y tiene la tiana lo hemos comparado y la precisión es la misma sea es como si le faltara un puntito es como si no se hubiera inventado las amoled super amoled y ves es como si nos hubiéramos quedado en una calidad más baja entonces yo decía no me lo creo es tú no puedes sacarme un teléfono por 250 euros 200 euros que sea un pepino en todo porque la verdad que tiene muy buenas fotos las cosas como son y yo decía pero es la pantalla es que a mí me da igual que el sonido vaya más fuerte o distorsiones eso me da exactamente igual lo pones a un nivel y ya está pero es que lo principal que utilizas es la pantalla es a la hora de escribir ya agobiante y había mucha gente que dice oye pues yo no lo noto otro que decía oye pues yo utilizo el deslizar con el dedo claro tócate tócate claro así no lo notas porque porque nada que vas deslizando el dedo y listo pero la persona que va escribiendo con los dos cuando está escribiendo aquí bueno pero cuando está escribiendo aquí olvídate o sea tienes que ser tartamudo total porque te comes todas las vocales o sea te da mucho coraje las cosas como son luego pues bueno ya os digo el diseño es que es precioso o sea el diseño yo lo llevo con funda que es la funda que vete tú a donde la he puesto ahora que está aquí la funda que viene con la caja no me he comprado ninguna el cristal sí que es verdad que lo he comprado y es un cristal que llega perfectamente a todos los bordes no es el típico que queda un un milímetro ni dos y te molesta para hacer los gestos queda totalmente bien puesto pero es una pena porque después de este vídeo voy a devolverlo a amazon y tengo hechado pues el redmi note o sea miento que es redmi note ya estaba pensando ya en el 8 vale me olvido porque ya tuve la experiencia mala con de la tech y bueno paso de eso estaba mirando el xiaomi mi 9t pero no sé si el mi 9t a secas porque es de segundo terminal base para la rom y tanto el mi 9t mi 9t pro k20 pro y k20 comparten las roms o sea para que me voy a dejar 400 euros a no ser que encuentre una oferta puntual en el mi 9t pro que sí que es verdad que tiene mejor cámara en vez de les nadra con 730 tiene los 855 si me equivoco y mejores cosas que tal era pero luego es que iba a ser un teléfono de segundo uso entonces yo decía oye pues bueno que que hago no que entonces es un poco el contraste de hecho no os voy a mentir y esto que estáis viendo no sé si se verá voy a echar un poquito aquí hacia el lado bueno lo voy a coger y voy a tomar acá voy a dejar esto aquí un momento si os confieso algo he comprado el cristal templado del mi 9t porque pensaba devolver el redmi y de hecho ya había pedido el cristal vale veis que se enterizó que no tiene agujeros de cámara y nada porque había esta semana estaban saliendo ofertas muy puntuales muy buenas vale el mi 9t si no recuerdo mal en amazon lo acabo de mirar hace muy poco el de 64 gb estaba 293 en aliexpress también estaba el mi 9 de pro de 128 sobre unos 360 o sea no va mal encaminado el precio estaba bastante bien por si quieres la versión básica que es el mi 9t o si quieres la versión más potenciada que es el mi 9t pro entonces no me parece mala relación calidad precio y bueno como ya sabéis yo dije que a mí el tema de la cámara pop-up vale que salía no me hacía nada de gracia pero lo probé en el stand de la mi store y me gustó la verdad me lo esperaba muchísimo peor por lo que vea en los vídeos y nada nada cero he preguntado muchísimo y la verdad que me gusta va súper rápido y probé el mi 9t y el mi 9t pro y la verdad que el pro me gustó más obviamente más potencia y eso se nota la verdad pero bueno ya sabéis que elija el mi 9t mi 9t pro k20 o k20 pro comparte la misma rom da igual que tengas 4 gigas que 6 que tengas 64 que 128 pero bueno simplemente quiere decir eso estoy viendo ahora la cámara que son 42 minutazos me vais a echar una bronca increíble pero este no es el típico vídeo de review análisis del remy 9 7 me voy a la calle de hecho cuatro planos de hecho 40 fotos me he hecho 40 fotos modos retratos que por cierto están muy bien no son espectaculares pero están bien y nada y ya está y te digo pues este es el terminal cómpratelo mira te dejo un link de compra aquí abajo y venga a correr mañana te traigo el 8 mañana te traigo el 9 mañana te traigo el 10 y ya está claro yo tal y como sale aquí si lo toqueteo para dos tonterías que es descargar cosas de google play digo bueno me da igual que vaya el teclado mal si no lo voy a utilizar si yo tengo un samsung galaxy s 10 plus me la pela pero luego que lo que pasa que luego las notificaciones no llegan en la notificación no se enciende a lo mejor tiene reinicios o cual y que otro que fantasma si esas cosas no las vas a escuchar yo muy pocas veces me veréis meter mierda de de otros compañeros de youtube me da igual lo que haga cada uno de ellos sé a quién respeto a día de hoy a la hora de hacer las los análisis el que no se deja guiar ya por el tema public tuber no como se le llama ahora a esto y yo soy sincero yo si veis tweet mío yo hablé con xiaomi a través de twitter por si podían dejarme terminales no me lo dejaron y no por ello vengo a echar de mierda porque sigo comprando sus productos otra cosa sería que mira me ha dejado el producto mi cuñada y no lo compré que es una mierda no no es que yo me gasto el dinero y para enseñar facturas aunque a mí no me supone nada pero es eso es que no todo es tan bonito lo que veis en youtube vale os puede servir una orientación para que veáis vídeo cámara sonido pantalla no os digo que no pero nunca 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 os fiéis cien por cien de todo lo que veis en youtube y aún están que las hay por todos lados ya si sois de barcelona de madrid a ver los países a lo mejor de latinoamérica a veces era un poquito más complicado no sé si xiaomi está llegando por allí en en tiendas pero si tenéis la oportunidad sí o sí de ir a un stand y probarlo probarlo pero probarlo sí o sí porque si yo tengo que tirar el remy no u7 antes en un stand no me lo compro ya os lo digo yo de serie que no me lo compro y probé el minua bt porque tenía dudas y dije oye me lo compro y al final mira entonces pues bueno no sé esto ha sido un poco tenía que salir a la cámara porque no podía hacer un vídeo con las manos y soltaros 40 minutos aquí es que tenía que mostrar sensaciones de lo que me ha pasado y las cosas después un detalle que no sé si voy a tener aquí si no lo cojo ahora me vais a perdonar un momento pero voy a coger unos auriculares vale y voy a mostrar una cosa que me tiene muy mosqueado esto ya es cuestión de diseño cuestión de que me gusta a mí y demás pero os voy a mostrar una pequeña cosita que no estaba preparada y vais a ver es más creo que hasta voy a mostrar dos si me da tiempo de hacer una cosa un moment place dos cositas una a ver si llega el cable a la verdadera y vais a ver el dedo de notificaciones insisto que el vídeo va a dar para largo pero bueno a ver si sé ahora dónde he puesto el terminal a ver si no lo he puesto ahí madre mía tengo un lío de cables y de cosas que para mí se quedan bueno a ver a ver que lo gracioso es que hay dos años de postes de mira vale un momento file del día esto esto lo adelantaré lo cortaré obviamente vale una cosa que no me ha gustado vale parecer una tontería a mí siempre me gusta que los auriculares estén debajo porque primero si yo lo pongo en el pantalón y está debajo me es más fácil que los controles estén abajo yo meto la mano y toco y listo una tontería mía pero si están arriba vais a verlo así que tengo Parkinson ahora mismo vale si lo vemos arriba una cosa que molesta que según los cascos que no digo que pase siempre pero si lo echas para el lado estás en la cama a mí tienden a ponerse hacia adelante me molesta bastante es una tontería tú sueles ponerte y mirala así y ya no te molesta pero si estás viendo cualquier cosilla spotify mientras estás whatsappeando o lo que sea a mí me molesta que esté el cable por delante es una tontería pero a mí me molesta y es una cosa que tiene que decir y que no está apuntada eso dato 1 que va a gusto colores y parecerá una chorrada pero no lo es os lo digo en serio bien momento 2 dudo que me dé la largadera para hacerlo pero si no el usb tampoco me dará pero bueno a ver si puedo probar una largadera que tengo aquí abajo y vais a ver qué telita a ver a ver si no desconecto el foco y hacemos el segundo fal del día pues si hacemos el segundo fal del día vamos review más asquerosa que esta no vais a ver nunca lo digo en serio a ver no da el cable ni dudo que dé pero bueno a ver si por ejemplo estirando vais a ver un poco vale voy a intentar bajar un poco la cámara para que lo veáis pero es que ya os digo que es un fail de campeonato a ver mirad el led de notificaciones de risa que sí mirad es un fail es un fail no es es lo más lamentable que he visto como led de notificaciones y os estoy diciendo que tenéis que fijaros en esto cuando esté apagado es que es sinanísimo no sé la verdad aquí no sé en qué estaría pensando no sé las cosas que estamos haciendo aquí no tengo ni idea la verdad yo creo que ya está que no puedo decir más nada del terminal siento que dure cuarenta y nueve minutos cerca de cincuenta sé que nadie me va a decir estás loco no veo este vídeo ni que va si parece una película ya pero hacía falta sí o sí siento en el alma porque no me gusta primero voy a decir una cosa el ordenador mío que es esta pantalla que estáis viendo aquí es un i7 con 16 gigas de ram pero últimamente va como la mierda vale tiene windows 10 más y a la hora de utilizar el canta sea o el sony vegas si tengo que meter cincuenta minutos partir todas las partes unirlas ponerle logotipos letritas efectos cosas tonterías luego tengo que renderizarlo salió tal cual lo estáis viendo no lo subo tengo que renderizarlo y se pega cerca de una hora de una hora con el ventilador a tope vale en plan y luego sube otra vez para youtube o sea es un palizón ojalá pudiera decirlo o sea pudiera decirlos todos los cincuenta minutos en diez y yo diría diez minutos y a correr pero es que veo tan importante esto porque hay tanta gente engañada de que oye tengo un terminal de 200 euros cuál me recomienda la gente reminó un 7 reminó un 7 pero espérate mírate esto y mira a ver si te cuadran algunas cosas porque a lo mejor por este precio si tú no tienes un canal de youtube y te da igual tú puedes ir perfectamente por un realme tú puedes ir perfectamente por un opo o por un huawei o por un samsung a 60 70 80 90 o sea que tienes mucha variedad pero no tengan casillas como yo porque tengan canal de youtube y tienen que ser xiaomi si o si porque es lo que se lleve y lo que más rompon mantener más física y demás no ten casillas en eso así que me estoy dando cuenta que creo que empecé el vídeo a las ocho y cinco ocho y diez y son cerca de las nueve estoy esmayado ni he desayunado me puse a hacerlo ahora mismo y cuando tenga que montarlo verás como me explota la cabeza así que nada chicos simplemente eso hacer mucho caso siempre de cuando veáis un terminal o sea veis un análisis me da igual el canal donde lo veáis si es el mío o es el de pepito me da exactamente igual lo veis dejar pasar unas dos tres semanas o un mes y ponéis un mes y el nombre del dispositivo y esperáis que la gente os diga oye pues mira en un mes pues no ha recibido actualizaciones o la pantalla ha ido a peor o el brillo o el sonido o se ha reiniciado o y esto es porque está respaldado por amazon comprado por mí obviamente ojalá amazon me diera a todos los términos que yo quisiera entonces tendría ahí vídeo de 50 minutos todos los días pero por esto merece la pena ir a amazon vale te digo amazon como si de mañana en tu barrio hay una tienda que te da un soporte como amazon ese tuyo se llama Lola Marquez ese tu hostia a Lola Marquez porque voy a comprarlo pero ya os digo garantía sí o sí porque yo me llevo a comprar ese terminal al express y se me estarían cayendo dos lágrimas ahora mismo tendría que venderlo y ya no es venderlo ya no puedo venderlo a 200 tendría que bajarlo a 190 180 y ya es en mi cabeza pensando en plan madre mía con todas las cosas que tiene si lo vendo y me lo compre alguien es que parece que le estoy engañando porque y si es una persona como yo que luego ve todo esto y dice madre mía pero si el tactil es una mierda pero si esto es y empieza a comerse la cabeza y al final bronca conmigo y ya puntos negativos como vendedor y comprador y ya es un pollo por eso siempre que si tenéis dudas Amazon siempre la garantía es espectacular que la habéis probado en una tienda y va fenomenal vale pues en una tienda vale 300 euros y en la tienda tubo rivales 190 oye pues a correr que utilizas código lo compras bien pues mira voy a estar estupendo así que nada chicos no voy a enrollar esto más porque cuando veáis que el vídeo dura 53 minutos que tú me habías hacer así y va a decir venga hasta luego no me lo veo así que nada es muy importante ver esto y este es el motivo principal pues el cual pasaré del Redmi Note 7 al intuyo que el Mi 9T aunque ya se estaban escuchando rumores del Mi 10T y Mi 10T Pro o sea ya es una locura llevan dos meses estos en la calle y ya están sacando terminados otra vez pero bueno esto es Xiaomi esto es lo que hay y nada chicos espero que os haya gustado el vídeo de corazón porque ya os digo que esto es muy importante seguramente me guste el formato el rollo este de cuando voy a enseñar alguna aplicación pues ya enseñar hola y salir planos y como estáis viendo ahora que es un formato así más o menos nuevo y nada simplemente eso espero que os haya gustado el vídeo pido disculpas la verdad que esto no va por monetización ni va por nada porque es que es muy importante no os miento porque no estoy haciendo tiempo y es que tenía una lista bastante importante de fallos y defectos no va por sumar vídeos ni nada porque nadie me asegura que por tener 50 minutos de vídeo vaya a tener dos millones de reproducciones a lo mejor tiene 10 y me he currado un vídeo de 50 minutos echando dos horas aquí para que lo vean 10 personas o no le interesa a nadie así que lo vea muy importante así que nada chicos espero que os haya gustado el vídeo suscríbete tendréis por aquí el botoncito y con la campanita y demás tendréis en la caja de información todas mis redes sociales yo creo que es más importante más que twitter si no tenéis alguna duda rápida y que eres un contacto directo telegram telegram yo creo que no suelo soltar ahí mierdas a cada dos por tres sino que os pongo cosas muy puntuales encuestas que vídeos queréis los vídeos nuevos avisos además llega ante la notificación por telegram que por youtube y ya cada uno pues bueno ya os digo algún día me he dado cuenta de que dentro de telegram en el canal que tengo yo donde pongo todas las cosas si le doy un botoncito pone conversar y ahí podéis meteros y hablar entre vosotros y tenéis que hacerme preguntas por ahí no por privado y yo pues tengo tiempo que os respondo y os ayudo y demás si algún día si os mola la idea pues seguramente lo activaré y ahí podremos hablar entre todos y demás así que nada chicos lo siento en alarma de verdad de verdad es el vídeo más largo que he hecho esto parece un gameplay de fortnite espero que os haya gustado el vídeo dadle a like si tenéis gente que está detrás del reminemos y te enseñarles este vídeo porque para mí es la verdad de lo que se debería decir la gana probar un terminal así que nada sin más espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego chicos vamos a ver